Y para terminar este bloque, vamos a presentar al profe Villalba, un poco el impulsor, un poco todo, el organizador de lo que es el evento, diría del año, por lo que significa en su envergadura cultural y social, la mujer del rock, este domingo, este sábado a las 21.30 en el Teatro Municipal, y va a estar cantando una joven, que nos faltaba mostrar, Dariana Pividori, del norte, Santa Vecina, Avellaneda, y después a todos, a full, como lo había prometido el profe Villalba, yo no le creí que iba a pasar esto realmente, las cinco mujeres del rock en vivo van a estar cantando un tema para toda la gente de nuestras voces, ahora, Dariana Pividori, con un tema musical que usted va a escuchar el próximo sábado a las 21.30 en el Teatro Municipal con las mujeres del rock. Avance. Gracias. Estás buscando algún incienso ya, estás buscando un sueño en el aplacar, estás buscando un símbolo de paz. Estás buscando un saco de mamá, porque si nada queda, nada da. Estás buscando algún incienso ya, estás buscando un sueño en el aplacar, estás buscando un símbolo de paz. Y damos vueltas a la discoteca y ya no quedan ganas de sonreír, nos divertimos en primavera y en invierno nos queremos morir. Será porque nos queremos sentir bien, que ahora todo suena tan diferente. Y damos vueltas a la heladera y solo queda un limón sin exprimir, nos divertimos en primavera y en invierno nos queremos morir. Gracias. 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 Gracias.